En su visita a Barranca Bermeja, el ministro de Defensa, Diego Molano, habló de las problemáticas que viven las comunidades del sur de Bolívar por las actividades ilegales que se están realizando en este sector del Magdalena Medio y que por las cuales pretenderían llegar a Barranca Bermeja. El sur de Bolívar sufre una de las mayores amenazas que es el narcotráfico, narcotráfico por los cultivos ilícitos y también los laboratorios y el procesamiento de coca que se da allí. Actividades todas ilegales que van en contra de los colombianos, en contra de la constitución, en contra de la ley, incluyendo la minería criminal o ilegal que allí se da. Es claro que hay unos operativos que se están desarrollando en la zona, particularmente de erradicación manual y esos operativos se desarrollan con un solo propósito, liberar esa zona del peor mal que es la que genera desplazamiento forzado, asesinato de líderes sociales. Con una mesa de concertación se busca hablar estos temas que los involucra y a su vez los afecta. Aseguró que la erradicación de cultivos ilícitos se seguirá realizando. Se ha convocado por parte del Ministerio del Interior y de la Consejería de Estabilización una mesa para discutir aspectos fundamentales relacionados con la sustitución de cultivos ilícitos, con respecto al PENIS, con respecto a algunas otras acciones que viene trabajando el Ministerio de Agricultura, el Ministerio de Minas, cuya mesa se desarrollará, pero lo que haya que tener absoluta claridad es que la erradicación no se para, que la erradicación es un instrumento para luchar contra ese crimen que es el narcotráfico que tanto daña Colombia. El ministro hace un llamado a las comunidades, asegura que pueden seguir alzando su voz de protesta pacíficamente y no con hechos que afecten el orden público. Pero lo que no se puede permitir ni es azonadas, ni secuestros de funcionarios públicos, ni secuestros de nuestra policía, ni secuestros a quienes están cumpliendo una labor al margen, una labor que va de acuerdo con lo establecido por la ley. Toda la mano extendida para discutir y hablar relacionado con todos los problemas sociales. De ninguna manera admitiremos ni atropellos contra la fuerza pública, ni interrupción de un servicio de nuestra policía o de nuestro ejército nacional. En virtud de la ley de seguridad ciudadana, que sepan los colombianos que aquel que se atreva a tocar o afectar la integridad de un policía tendrá penas más severas. En la ciudad hay expectativa por la movilización de estas comunidades afectadas por estas problemáticas en el sur de Bolívar. Gracias.